¿Qué tal? Un buen día para ustedes, un saludo para todos. Nos llamó la atención que se hiciera énfasis en los gastos confidenciales, dado que lo que se está haciendo en este presupuesto es el cumplimiento del rubrado vigente. Es decir, nosotros incluimos en este presupuesto todo el rubrado, todo el plan de cuentas, los clasificadores del objeto del gasto que está vigente. Como ya es sabido, nosotros en este semestre vamos a hacer la transición a un nuevo sistema financiero y por lo tanto la empresa INSIS, que es con quien vamos a trabajar por medio de OPP para la nueva implementación de un sistema que exige transparencia en la utilización de los recursos, nos envía el plan de cuentas que se utiliza, tanto a nivel nacional como departamental, y nosotros lo aplicamos en este presupuesto. También hay que recordar que los presupuestos anteriores tenían observaciones graves en cuanto al no cumplimiento de ciertas exigencias que tenía el Tribunal de Cuentas. Por eso nosotros en este presupuesto hemos incluido, hemos hecho todas las correcciones que venían siendo observadas presupuesto tras presupuesto en todos los quinquenios anteriores. ¿Estas intendencias tienen esto? Me llamó la atención que se dijera que solo la intendencia de Rocha. A ver, no soy quien tiene que fijarse en lo que hacen otras intendencias, pero simplemente fui, me fijé en la intendencia de Montevideo y la intendencia de Montevideo tiene gastos confidenciales, por lo tanto los comentarios que fueron esgrimidos en la prensa son totalmente equivocados. ¿Para qué se utiliza este rubro precisamente? Ahora, acá hay que aclarar, y es buena la pregunta, ¿qué sucede? Si nosotros no incluimos todo el rubrado presupuestal, después en el quinquenio no lo puedes considerar. Con esto no estamos diciendo que vayamos a utilizar los gastos confidenciales, pero sí otro tipo de gastos que no son incluidos en el presupuesto y que después los necesitas, pero no tienes el rubro. Por lo tanto, y es algo que hemos puesto el ojo sobre los presupuestos anteriores, es el rubro otros. En el rubro otros iba todo dentro de la bolsa, entonces había un conjunto de gastos que los estamos analizando, que los estamos estudiando porque nos ha llamado la atención y creemos que necesita poner el ojo sobre esos gastos que no están, al no tener una clasificación presupuestal, iba dentro de ese rubro. Ahora, en definitiva, digamos, se ha cambiado el nombre del rubro, pero otros es confidenciales. Bueno, tendríamos que ir no solo al nombre, sino al tratamiento que se le da. La intendencia era muy irregular en el tratamiento que se le daba a los gastos y a los criterios que exige el Tribunal de Cuentas, tanto para registración como para mantenimiento de los comprobantes. Por eso, si salimos del nombre y vamos al tratamiento que se le daba, y bueno, consideramos que sí, que existen muchos gastos en intendencia que no eran tratados de la mejor forma. Ahora, dice otros en los presupuestos anteriores, ¿aparece en qué fueron gastados esos otros? Y bueno, lamentablemente hemos tenido problemas en identificar en qué se gastaba el dinero en ese rubro. La pregunta se la hago porque leía un Twitter de la ex intendente suplente, la doctora Flavia Coelho, que decía, qué increíble que se hagan gastos confidenciales de una intendencia donde corresponde a nivel nacional y nosotros no sepamos en dónde se gasta. Entonces, la pregunta es, ¿otros en el rubro del periodo anterior aparecen en qué se gastó? Como te decía Graciela, no están identificados y no lo hemos podido ubicar a los comprobantes. ¿Cuál es la idea de estos gastos confidenciales? ¿Que haya información, que se envíe la información a la Junta? ¿Cuál es la idea? Sí, a ver, que se haya incluido no significa que se vayan a utilizar. Es más, presupuestalmente no tiene asignación, por lo tanto no lo podremos utilizar. ¿Es una excepcionalidad en el caso de ser necesario? Yo, Graciela, te diría en ese sentido que fue incluido por cumplir con la normativa vigente, pero no desde el punto de vista de la utilización. Así que, en ese sentido, no tenemos intenciones de utilizarlo. ¿Se entiende entonces que al ser exigido por la OPP seguramente aparecerá en otras intendencias, además de la de este video que decías recién, que está incluido en el presupuesto? A ver, el rubrado presupuestal, que por supuesto que existe una guía desde OPP, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, existe el decreto. Pero las intendencias, por supuesto, que sobre el rubrado presupuestal deciden utilizarlo. Hacen la decisión. Es decir, la intendencia de Arrocha tenía un rubrado presupuestal que no estaba actualizado y que además era incompleto. Nosotros, al pasaje al nuevo sistema, decidimos considerar todo el rubrado presupuestal sin dejar afuera ningún rubro. Es decir, simplemente consideramos todos los rubros, todo el abanico de rubros vigentes en este presupuesto. Muchas gracias. Por favor.